hola a todos y bienvenidos a una nueva consola reseña de consola en concreto de ambernick que es la rgq no es una consola que haya salido ahora mismo pero me pareció interesante traerla al canal una vez más los amigos de getbullying han tenido a bien darme una consola para reseña y os la voy a mostrar destacar que la rgq no es una consola low cost es una consola de más precio evidentemente y es una consola android android con lo que eso conlleva son consolas de más características superiores a las que os he traído aquí está la consola bien envuelta en un plástico que ahora veremos veremos como siempre lo que lleva lleva pues en la web era típica está también nos lleva para poner el protector de pantalla muchas veces yo no lo pongo la verdad pero estar está y luego las mini instrucciones de siempre que son muy mínimas pero suficientes para lo que lo que bueno nos vamos a encontrar aquí os dejo que veáis el vuelo los atajos y las historias vale los dicen no para qué sirva es un manual pues escueto pero suficiente no en chino y en inglés muy muy básico todo muy básico pero suficiente y que más lleva por lo si lo de siempre no una cajita pequeña aquí con el cable de carga típico bastante normal sin capuchón esto también es muy típico con todo tipo de aparatos de este tipo y vamos directamente a la consola consola que os dejo en pantalla ahora mismo las características técnicas vale que las estáis viendo con un procesador bastante superior a las anteriores y unas posibilidades mucho mayores vale vamos a abrir vamos a mostrar lo que lleva lleva esta especie de fundas que llevan ahora bastante para proteger la pantalla y todo eso en el viaje y aquí está lo que es la consola una consola pantalla 1.1 cuadrada con una resolución máxima si no recuerdo mal de 720 y vamos a ver lo que lleva un aquí un analógico aquí hay una cruceta parece una cruceta tipo la mega drive un poco otro analógico los botones a b x y los gatillos unos gatillos bastante más amplios incluso este tiene como recorrido vale está bastante chula luego aquí unos botones varios botones que nos sirven para hacer acciones se le que estar etcétera y luego también vemos aquí que tiene un ventilador esta consola viene con un ventilador y preparada para que le demos un poco de caña al ventilador si vemos ponemos cosas exigentes vale creo que un poco más vale ahí está el tarjetero que nos viene con una tarjeta de si la compramos alguien bullying y el la toma de carga pues ahora lo vamos a probar eso y ya os repito esto es una consola bastante superior a lo que he traído antes a la anterior rg 40 que era mucho más limitado en el hardware esta pues ya os digo es android también puede ser por el emulador está la long y todo eso y al contrario de las consolas linux pues está en precisa de más trabajo hay algo de configuración hay que currárselo un poco bueno pues nada vamos a encender y a ver qué tal la consola bueno estamos en la pantalla de configuración nos deja elegir idioma le daremos a inglés podemos poner esta luz o darle con el dedo configurando los sistemas esto sí a últimamente pues lleva a pesar de que sea android lleva para configurar de manera un poquito más fácil las cosas de todas maneras si queréis aprovechar al máximo este sistema hay que trastear un poquito vamos a captar un poquito algunas simulaciones que quizás son las que más nos pueden llamar la atención por ser mucho más potentes 3ds 3ds en este caso vamos a ver un poquito y esta consola sin trasteos ya de entrada te puedo conseguir unas emulaciones bastante potentes por ejemplo este es el street fighter 4 que salió para 3ds y como veis te pone en unos marcos y esta esta resolución de pantalla y este tamaño de pantalla va muy bien para la 3ds y la ds todo se ha dicho hay que destacar eso sí que muchas de las roms que vienen por defecto en esta en esta consola que me han enviado están en japonés o en inglés o de eso algunos pues habrá que poner la rom adecuada bueno como veis sin hacer apenas configuraciones veis la velocidad que ya prácticamente perfecto ahora va a tirar el japonés hay una pequeña garantización bueno pero eso os he dicho que no he hecho apenas nada de configuraciones y mirar qué bien vano es absolutamente espectacular le doy al botón este que pone aquí y aquí vuelva a los menús y desde aquí salgo a la exit game se puede hacer todo el táctil o con botones vale como siempre no hace justicia como se graba a como se ve vale aquí han de entrada los amigos de que me han enviado una tarjeta llena de bastantes juegos pero ya os digo algunos son versiones en inglés otros son versiones bueno versiones en en chino depende del juego eso se puede arreglar como supuesto se puede arreglar bueno este es un juego sencillo que también funciona en 3ds maravilloso en ese sentido esta consola pues claro está mucho más nivel de las que se han enseñado hasta ahora este juego para esta consola pues es un paseo una versión de volverlas que salió a la 3ds bastante chula que tenía un modo clásico donde podías poner comodores 64 bueno pues esto es a grandes rasgos 3ds vamos a salir que se puede salir ya os digo directamente desde este otro menús y toda historia otro que voy a poner todo ya os digo primeras primeras pruebas sin haber trasteado apenas con la consola una consola en la que hay que trastear sí o sí vale good of war good of war 2 playstation 2 ya os digo la playstation 2 en este tipo de pantalla se te va a ver bastante guapo igualmente veréis unas pequeñas franjas pero no como veis no son demasiado grandes y esto es lo mismo que os digo de antes puesto sin ningún tipo de configuración ni historia tal como me viene la consola voy a subir un poco el volumen porque aquí sí que hará falta no sé si podré cortar pero bueno yo creo que ya estáis viendo que va una velocidad de la hostia que por cierto algunos emuladores les puedes subir la resolución a varia por dos depende depende para eso hay que ir trasteando como podéis suponer la acabo de abrir la he abierto con vosotros con lo cual falta mucho por trastear pero ya lo que estamos viendo ya va a un nivel potente pero que de entrada ya puedas manejar playstation 2 3ds y cosas por el estilo absolutamente tremendo me parece espectacular quien iba a quien iba a pensar una playstation 2 portátil a un precio asumible fijaos que espectacular se ve la pantalla es buena el control es bueno el agarre es muy bueno ahora vais a verlo si no os habéis visto bien ahora ya podré empezar a darle un poquito pero bueno qué espectacular se ve y eso que es ya os digo sin trasteo ni nada habrá emuladores que a lo mejor te convenga poner un retroarch y habrá emuladores que te convenga más los stand alone o lo que sea no o emuladores de android en el caso por ejemplo el 7x spectrum tiraremos de emulación de android que los hay muy buenos vale ahora ya empezaremos a jugar en este caso pondré algunas de mis copias de juegos de de juegos que tengo de playstation 2 en perfecto castellano no en inglés pero fijaos como se mueven espectacular y sin trastear absolutamente nada ya va a estas velocidades absolutamente espectacular la verdad este emulador por cierto lo podía poner en castellano o sea que todo muy bien bueno os voy a poner el on ball un momentito que han puesto el sparking pero en el sparking nada es el budokai tenkaichi 3 lo que pasa es que está en perfecto japonés vale para que lo entendáis en perfecto japonés sin duda tengo que poner mis propios juegos las versiones que tengo los juegos originales incluso pasar a las isos y hay que ejecutarlos en en castellano o mínimo en inglés pero en lo que es en hapo eso sí mola que han puesto las que han puesto las de éstas las han puesto lo que son las músicas en lo que es en perfecto con la serie no que es lo que no teníamos en el juego original que pusieron unas músicas más más bueno no les permitían usar las supongo las de la serie utilizaban unas pues un poquito que se nos quedaron pero que las buenas eran estas las de la serie he puesto justo el torneo de artes marciales al estar en japonés está complicado ¿con quién me va a tocar? ¿con el maestro roshi? ah no, con rabbit recordad que de este juego hay modificaciones historias como os he dicho, no he tocado nada es lo que viene por defecto el propio emulador y bueno, iba a una velocidad absolutamente tremenda o sea, es lo que les digo te crees que en la Retreat Pocket 3 Plus va perfecto pero cuando pones aquí, pues aún va mejor cuidado que es el torneo de artes marciales y si me salgo del ring o toco fuera me canearán bueno, en todo caso era una pequeña para mostrarlo ya lo veis, perfecto el Dragon Ball Budokai Tenkaichi y lo mismo, pues como podéis suponer si puedo con estas consolas todo lo que vaya hacia abajo va a ir muy bien ¿vale? pero me llama la atención enseñaros por ejemplo, emuladores tan básicos como el de Game Boy veréis que al ponerlos te pone estos marcos ¿vale? que es ancho unos que le dan, que quedan bien puedes quitarlos, puedes expandirla con eso de la pantalla pero yo creo que así está bien ¿vale? veis, va perfecto suena bastante guay la verdad en este caso, mira, usar Gambate y esto es RetroArch evidentemente y otras consolas, bueno, imaginaros todo lo demás es que va a ir perfecto PlayStation Sega Saturn, entiendo que es este Nintendo 64, Capcom 3 también, o sea, MAME MAME que también tendrá, pues bueno, cualquier arcade va va a fundirlo fijaros que este es el Mortal Kombat 2 y fijaros como abajo han puesto unos mandos o sea, todo esto ya de entrada con la consola ¿vale? los controles eso sí me tengo que matar la pantalla es que os digo no hace justicia nunca como se graba como se ve sin duda es de este tipo de consolas es la más potente que tengo de lejos y que te maneje la 3DS y la Playstation 2 de una manera muy buena es espectacular ¿vale? en fin primeras primeras pruebas como consola Android efectivamente puedes poner juegos de Android tiene Android 13 si no recuerdo mal y puedes añadir todas las simulaciones que carece por defecto ¿vale? que aquí os he enseñado lo que viene por defecto pero luego hay mucho más ¿vale? y ahí va ahí está pues muy bien la verdad es que luce muy bien luce muy bien y ya lo veis todo lo que te lleva ya por defecto ¿vale? también hay que decir que esta tarjeta viene por defecto de lo que me ha enviado GetBuying no es que la consola venga con todo estos juegos ya de por sí sí que si lo pillas a GetBuying pues vas a tener una consola ya con estos juegos ¿vale? con entrada pues bastante bastante cosita pero como veis falta mucho sistema y no hemos entrado en el tema Play Store y todo lo demás que eso nos daría pues muchas más cosas fesar que aquí he salido a lo que es el Android y aquí por defecto ya podemos ver los simuladores que lleva ¿veis? en este listado incluso el 2box Lockstation que es la Play 1 el Drastic el Citra un montón de emuladores y un montón de historias y está obviamente el Play Store donde podemos bajar más cosas más juegos y más historias ¿vale? esto lo vuelve como una especie de móvil en sí mismo bueno y como sé que me ibais a pedir el Spectrum pues venga lo pongo en este caso tengo puesto el Spectaculator un emulador que vale la pena pillarlo la verdad para estas móviles Android a mí salió bastante barato por defecto lleva Interface 2 le ponemos Interface 2 y ya está hay unas pequeñas franjas arriba y abajo tener en cuenta para mantener la relación de aspecto pero como veis va muy bien o sea ahí ya va perfectamente y podéis jugar a vuestros juegos de Spectrum sin ningún problema con varios emuladores ¿vale? los puedes configurar a tu gusto y bueno muy bien aquí podemos usar para subir el sonido es bastante bueno además en la consola bueno poquito más añadir sinceramente una consola que como veis tira bien con todos los sistemas y si tira Spectrum evidentemente todos los sistemas clásicos y mucho más pues ya lo veis aquí termina estas primeras impresiones ya os digo que me ha gustado mucho el agarre fijaros que tiene un agarre muy ergonómico ¿no? un agarre que le coges aquí y es muy cómodo lo que es el ventilador ni lo he tocado pero podéis tocar como buen como buen móvil Android podéis tocar cosas como por ejemplo yo que sé mapeos o puedes ponerle el automodo del de potencia digamos puedes al rendimiento hay un modo Nintendo Switch increíble esto fan esto es lo que es el ventilador lo puedes tocar también o sea todo lo puedes ir modificando a tu gusto y también el mapeo también tiene el mapeo de aquello de los controles para los juegos de Android algo bastante bastante útil bastante útil ¿vale? aquí veis que hay map que lo tengo off pero se puede activar o sea que primeras impresiones muy buenas estamos ante una consola muy potente en comparación con las que os he traído en el cajetín tenéis el enlace para comprarla si os apetece si os gusta y os llama la atención y queréis ayudar al canal no dudéis en comprarlo en el enlace que la verdad conmigo se están portando muy bien pues nada aquí termina nos vemos muy pronto un saludo chao chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.